Chicos, ¿no tenemos linterna? O sea, cualquier tecla Da pulso 980 Uy, selecciona un amigo para invitar Solo está Inuya ¡Eh, Town, te veo! ¡Qué verde eres! ¡Eh, cómo te cambias de color! Voy a dar muy lucha A ver, no me miréis, que me estoy duchando ¿Cómo te estás duchando? No sé ¿Cómo has dicho que se llama? Eh, Murky Divers, ¿no? Monkey Divers Monkey Island Pepe, Pepe lo sabe No, pero es más este Es este ¿Estoy bailando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué hago? Te lo tienes oxígeno No, te estás antiguando o algo así ¡Cuidado, mira! ¡Estoy bailando! ¡Mira cómo baila! ¡Mira cómo baila, Pepe! ¿Cómo lo haces si me va a bailar? ¡Eh, eh! ¡Ta, ta, 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 ta da! Hola a todos Bienvenidos a Tomun Gameplay Vuestro canal Te recordo ¡еди чтобы signos! ¡YaOOK! Es que te saco un bobo Es que te saco un bobo Este de aquí Este de aquí es Inuya Este es Pepe Este es Inuya Este es Inuya Es antiguo No sabemos jugar, chicos Vais a ver aquí a cuatro nubs, pero Pasa de poder duchar bajo el agua Es lo suyo, ¿no? Te pongo a mirar por arriba Ay, no, está cerrado, cerrado Lucharse bajo el agua Es quitarle el agua, al final, ¿no? Y se queda todo seco Y cae el agua, en fin Mira, aquí hay una máquina que dice Que estamos buscando al Kraken ¡Ojo! No hay objetivo ¿Qué es esto? Dice Kraken No hay objetivo en el Sona No hay objetivo en el Sona Ah, ¿cómo usar? Expedición a las ruinas, malo o bueno objetivo Pregunta a tu colega Ah, mira, con clic derecho Con clic derecho te pones a las cosas Vale, a ver ¿Ves? Me ha apoyado con clic derecho en el radar Uy, si, me deja un poco raro Pues te pongo aquí ¿Según qué cosas? Venga, yo controlo esto Mira cómo gira ¡Eh, lo estoy avanzando! ¡Le he metido 40 nudos! ¡Nos estamos moviendo! ¿A dónde vamos, tío? ¡Freno, freno! ¡Vale, vale, vale! ¡Freno, freno, freno! He frenado, he frenado ¡Pero, freno, freno! ¡Pero, ¿y cómo se sale el submarino? ¡Pero, ¿y cómo se sale el submarino? ¿Podemos...? Vamos a intentar salir primero Y así por lo menos salamos ahí Pero para salir hay que poner el ancla hasta aquí Mira El ancla, la S ¿La has puesto? No, ¿cómo se...? ¡Para la S, la S, mantén! ¡Bájala con la S! No, no, deja Vale No deja porque no estamos... No estamos ni, vamos, ni del agua Venga, pues venga Tú ponte... ¡No vamos hasta el agua! Si está todo inundado Tú controla, le meto velocidad a esto Venga, le meto 20 nudos Vamos a 20 nudos ahora mismo en línea recta ¡Pero, mira! ¡Estamos yendo de 20 nudos norte! ¿Qué hay abajo? ¿Hay el chill? ¡Oh, mira! ¡Abajo hay una sala! ¡Hay una sala de chill! ¡Yo me traje! ¡Mira, mira, mira! ¿Puedo coger los cojines de los lanzo? ¡Un patito! ¡Un derecho! ¡Un derecho! ¡Un derecho! ¿Qué buscamos? ¿Qué queréis buscar, chicos? ¿Qué queréis buscar en el sonar? ¡Al Kraken! ¡Al Kraken! ¡Al Kraken! ¡Al Kraken directamente! Empezamos con el Kraken ya No, no, pero si vas a la pantalla Voy a poner que el Kraken te quita dinero Tenemos que coger como piernas ¡Mira, Pepe! ¡Dale el click derecho! Y dale las flechas Sí, o sea, eso estoy haciendo Y tú puedes cambiar ¿Ves? Mira, el Kraken pone advertencia ¡Menos dinero! ¡Toma! ¡Y de pierna más! Bueno, pues ¡Vamos a buscar al Kraken! ¡Pues es malo! Bueno, pero morimos Vamos a recoger experimentos, chicos ¡Eh, eh! ¡Chicos! ¡Yo sé dónde se cambia el espectro! ¿Qué? ¡Abajo! Pero hay que desbloquear, Dios Un cierno Se cambia abajo Es un espejo Vale, chicos, a ver Entonces hay que buscar Dónde queremos hacer la misión, ¿no? Claro, yo me estoy moviendo Puedes girar Lo que pasa es que no sé hacia dónde girarme Izquierda o derecha Velocidad Alguien tiene que controlar el sonar Para ver hacia dónde irse Espera, que vuelvo a poner... ¡Ah! Voy al sonar, voy al sonar Vuelvo a poner dirección norte Me tenéis que ir guiando Y la velocidad a mi derecha Al sonar va con la Q, la A y la D ¿A qué velocidad vamos? A 20 de nudos Vale, pita algo A 20 de nudos ¿Pero cambiamos el sitio? Montones de experimentos Vale, tenemos que ir a Y7 A Y7 Porque hay dinero Vale ¿Y cómo voy? Yo estoy... Yo mantengo el norte ¡Ah! Esto sería que tan profundos estamos Y dice... Estamos ahora a menos 500 metros Pepe Pepe, aquí veo dónde estamos Y dice... Cuidado que la policía escucha, dice Vale, vale Estamos yendo a un sitio Venga, decime dónde... Decime... ¡Freno! Gira, gira, gira Tenemos que ir atrás Que no podemos... No podemos bajar en cualquier sitio Claro, tiene que ser un objetivo Gira, gira, gira Sigue girando Sigue girando Ahí de las 7 Sigue girando Para, para Un poquito de izquierda Un poquito de izquierda Para Un poquito a la derecha Muy poco Adelante Pero estamos... ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde está apuntando lo negro? ¿Es hacia lo negro? No Vale, pues un poco a la derecha Un poco a la derecha, ¿no? Un poco a la derecha Un poquito a la derecha Ve, ve, ve Cógela tú No, voy a los frenos Voy a... Freno, freno Derecha, derecha Freno, freno Estamos muy... A cuatro nudos ahora mismo, ¿eh? Freno del todo Eso es lento, ¿eh? He frenado, ¿eh? He frenado del todo Derecha, 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 derecha Sigue derecha La verdad, céntrate, céntrate Y avanzo Para, 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 para Venga, tiro pa'lante, ¿no? Sigue, avanza Oye, se mueve y llega 7, ¿eh? ¿Tiene vida o qué? A lo mejor Llegamos Nosotros tenemos que bajar ahí Donde pone... ¿No podemos tirar? He frenado, he frenado Ya... Pero sé por qué es Porque aquí pone que hay zona real Me frena de golpe, Pepe Pero porque... Ya he frenado Pero porque el I7 es el Kraken No, Y7 es, eh... ¡Claro que se mueve! Es un Kraken No, 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 no Está vivo, ¿eh? Mira, Pepe Ven al radar Tienes que... Y7 Por el que es donde tenemos que ir Y tienes que hacer que lo de abajo Sea como lo de arriba Claro, pero porque... ¡Claro! Pero tenemos que llegar... Pero se está moviendo Porque I7 es un Kraken Que no, Y7 es un montón de experimentos Ah, no, también Claro, I7 es un punto Es verdad Ah, pues venga, eh... Town, no se debería mover Le meto caña Hay que bajar ¿Dónde queréis ir? I7, I7 I7, enfócalo Pero, pero, ¿cómo bajamos? Nos estamos moviendo, chicos, eh Por el rato Pero, no, nos estamos moviendo nosotros Porque hay corrientes Hay corrientes A la izquierda A la izquierda no va a dejar bajar Si queréis ¡Dios! No, no, no Nos hemos chocado con el E6 Nos hemos chocado con el E6 Nos hemos chocado con el E6 Freno, 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 freno Frenan, frenan, frenan Tiro la ancla Tiro la ancla ¿Por qué no? No, 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 no No me deja No, no me deja ¿Por qué no podemos salir? No entiendo No, no, no Esto es lo que noves, ¿no? ¿Y cuál es la zona de anclaje? Especial de las ruinas ¿Y dónde hay una zona de anclaje? Ah, joder, mira que es grande Ahí mismo, en P9 Ah, y luego nosotros Vamos manualmente y Creo que sí, creo que sí, chicos Giro, ¿cuánto? Más, más, gira un poco más, gira más, gira más Por completo Sigue, 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 sigue Un poco más Vale, para allá, Pepe, para adelante Ahora velocidad ¿Así? Sí, ahí va bien Bueno, yo Vale, pues frena cuando te diga tan Estamos sentando, estamos sentando, desfrenando Frena Ya estamos, ya podemos frena Tiramos ampliando, tiramos ampliando Que nos vamos Vale, nos vamos, chicos ¡Vamos! Sabemos bajar Ostras Somos malísimos ¿Oso minutos? Para buscar cosas ¿Y dónde hay que ir? ¿Cuál es la jafanda? ¿Cuál es la jafanda? ¿Cuál es la jafanda que tenemos postado? ¿Cuál es la salida? Sí Es esta, ¿no? Y la otra Ah, no Es mi gira ¡Dios! ¡Aaah! ¡Oscuración! Buah, esto es muy abierto Esto es el azul, eh Mirad nuestro submarino No voy al edificio Voy a coger luz Vamos al edificio, ¿no? ¿Por qué? ¡Oh! Que se lo escucha lejos Con feo que nos aportamos ¿Por qué? ¡Tawls! Dale al botón Dale al puñetazo Pero, pero si Le he dado Ahí ya estoy, ya estoy Claro, le he dado Y he cerrado, ¿sabes? ¿No tenemos radio o algo? ¿Qué es esto? No Con shift se corre o algo Sí, sí, radio Sí, sí, nada más rápido Creo Ellos están bajando Cuidado que hay minas, eh Cuidado que hay minas Se activa el modo radio Solo con Con alejarse Solo con alejarse Sí ¿Y qué chata hay que coger? No lo sé Chicos, ¿no tenemos linterna? ¡Aaah! 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 Hay un bicho Hay un bicho Pegadle, pegadle Ah, no, no, no Muy agresivo, eh Ayuda, ayuda, ayuda Le, le, le Lo he matado No, no, está vivo Está vivo, está vivo, está vivo Te quita Vida y oxígeno Vida y oxígeno Las dos cosas ¿Qué estás aquí? Gusto, eh Luya Pero habrá más caminos ¿Dónde estáis? He conseguido dinero Le he pegado un puñetazo a una cosa Y he conseguido dinero No me fío Toma No, he pegado a mi amigo No se va a fiar de mí Hola Hola, guapo Hola, guapo Hola 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 Simpático Le he pegado un guantazo al simpático Se me acaba el oxígeno Me va a morir Tengo que volver Hola Me he ido a jugar con un bicho ¿Y vosotros? Ese Estaba jugando con él No le peguéis No le peguéis Es buenísimo Oye, ¿tenéis oxígeno? ¿Tenéis oxígeno? Ah, que habéis vuelto ¿Y dónde se deja? ¿Gigi? ¿Dónde se deja? Así se deja ¿Me escucháis? ¿Me escucháis? ¿Me escucháis? ¿Me escucháis? ¿Me escucháis? ¿Hola? ¿Me escuchas? Yo he dejado un papel Una foto de se busca Oye, ¿y si...? ¿Estas son las estrellas del GTA? Aquí no hay nada Pues puede haber algo ahí Se ve... Uf Súper oscuro ¿Pero eso es alguien? ¿O es un bicho? ¿Es una sombra? ¿Eso tiene que ser alguien? ¿Por qué ahora es un marido? Se ve fatal Esto tienen que limpiarlo un poco más Este agua está muy... Sucia Pero eran dos minutos solo Ah, era mi sombra Cuando queda poco... Pita, pita ¿Y esa red? ¿Por qué tenemos una red? O viene... Que no se atrape la policía Esto es para cerrar la puerta Pues tienen que venir O sea, yo en un minuto ya no voy a ir Con lo que se tarda Me escucha como algo fuerte, ¿no? ¿Qué es eso? ¡Chicos, chicos! ¡Hay que irse! Eh... ¿Qué le... ¿Qué le... Me voy sin ellos, eh? ¡Es una estrella gigante! ¿Dónde están? No llegan Queda un minuto Queda un minuto Es la policía En la policía Claro ¿Dónde están, tío? ¿Dónde estáis? ¡Que viene la policía! ¡Correr! ¡Que viene la poli! ¡Que vienen los aliens! ¡Que vienen la poli! ¡Es la poli! ¡Ah! ¿Dónde están estos? ¿Dónde están? Muertos ¡Corre! ¡Ah, pues vamos! ¡Vámonos! ¿Por qué han muerto? ¿Por qué ibas para allá? Sí, los dos Se las ha comido el mismo bicho ¿Y qué bicho? ¡Gigi, gira, gira! ¡Tú gira! ¡Gigi, tú gira! ¡Gira, gira del todo! ¿Estás girando? No me dejas girar ¡Hay que quitar el ancla! ¡Hay que quitar el ancla! ¡No! ¡Le estoy levantando! ¡Levantado! ¿Vale? ¿Vale? ¡A cuatro segundos! ¡A cuatro segundos, chaval! ¡Nos han pagado, eh! ¡Viente dólares! ¡Viente! ¡Por la silla! ¡Eh! ¡Yo tengo esto! A ver, mira, miradlo ¿Quién lo quiere agarrar? ¿Dónde estáis? ¡Eh! ¡No veo a nadie! ¡Mira, mira! ¡Mirad lo que tengo! ¡Oye, ¿nos han pagado por la silla o solo por...? ¡Pues no, por esto! ¡Nos han pagado por esta foto! ¡Supongo que por eso! ¡Es que creo que la silla no va a estar, ¿no? ¡Pues esta foto! ¡Horro cosa rara! ¡Ah, sí! ¡Yo tenía eso y me ha matado el bicho! ¡Sí! 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 Pues tenemos... Mira, ¿y ahora es con el GTA? Tenemos dos estrellitas. Ahora la policía nos viene antes. ¡Ah, qué chulo! Maras luminosas. De grado de oxígeno. ¡Veinte! Lo que te perseguía era la policía, dentro de una estrella de mar era la policía. ¡Ya, ya, ya! ¡Un carrito, tío! ¡Un carrito para meter un montón de cosas! ¿Y dónde tengo que dejar...? ¿Quieres que no está el estrello o el estrello gigante de mar? Oye, ¿dónde hay que dejar...? Y el objeto este que... ¡Vamos a ir a un sitio marina! ¿Dónde dejamos el objeto este que hemos conseguido? Pues por ahí, por tanto. Por la sala de estar. Sí. Por la sala de los gastos. Es que como pone dinero, no sé si hay que venderlo, ¿sabes? Es que no sabemos hacerlo. A lo mejor sí hay que vender. No, no tiene pinta. Nos han pagado por la foto, ¿no? Pero no sé si por la foto o porque yo he roto una máquina que ponía dinero. ¡Ah! ¡Mmm! O sea, pues ponía un dólar y le he pegado un puñetazo y ha salido el billete de dólar. ¡Ah, pues puede ser! ¡Ostras! Pues igual es para... ¿Dónde giramos? ¿Qué me voy a dejar? A ver. Mira, tenéis hasta la profundidad, chicos. La profundidad no la podemos cambiar. Y no sé cómo. Estamos en menos de 500 metros. ¿Puedes bajarla? Sí, pero... Tenemos torpedos. Sí, pide CD para poder hacer esto, ¿eh? Es como una... Es verdad, hay torpedos. Si encontramos CD, como que sumaría y luego llegan más abajo. Ah, qué guay. Ah, vale. Voy a buscar el target. Busca. No es lo que se... Es que no entiendo. O sea, aquí pone el target 14. Busque de la policía. No sé. Al buque de la policía, no. Al buque de la policía, no. Ya, pero... Queremos... En el barroca, eso. No sé por qué. Queremos residuos, ¿no? Por ejemplo. ¡La policía! ¡Se ha escuchado la policía, eh! ¡Vámonos! 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 ¿Qué ha pasado? ¡Madre de Dios! ¡La policía! ¡Quiere que no arranque! ¡Quiere que no arranque! ¡Ah! ¡Pero esos son los otros! ¡Sí! ¡Creía que estaba sonando a alguien en la calle! ¡Creía que estaba sonando a vosotros! ¡Mirad que esto es como GTA! Tenemos tres estrellas de búsqueda. ¡Claro! Vale, que alguien vaya al radar. Pepe, a ver... A ver... Vale, vamos a ir... Vamos a ir a... A el que está cerca del TP3. ¡Gira, gira, 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 gira! ¡No, no! ¡Cómo se gira! ¡Cómo se gira! ¡Freno, freno, 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 freno! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí todo recto, todo recto! ¡Sigue, sigue! ¡Es más grande de siquiera se ha ido! Vale. Estamos yendo a B3 que había una zona de... ¡Ah, no! Estamos yendo al revés. ¡Eso es! ¡Gira todo, gira todo, gira todo, gira todo! ¡Gira todo! Yo te aviso. ¡No! Pepe, ¿a dónde me estás conduciendo? Pues de momento nada porque no veo. Vale, frena y todo recto, todo recto. No tiene pinta. Pues no sé. Aunque tenemos una llave inglesa ahí. Sí. ¡Vale, gira un poco a la derecha! Y un poco más. ¡Ahí! Recto. Un poco derecha. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Es aquí? Sí, recto. Pero no. Estamos... Vamos a ir hacia B3, pero cerca hay un... Hay otro más. Claro, deberíamos ir al otro B porque tenemos C2 al lado. Bueno, pero vamos a donde estamos yendo, ¿no? Pero es que claro, donde debemos ir no hay nada. ¿Por qué? Porque ves que no hay ningún puto interés al lado. Bueno, vamos a las dos. Podríamos ir al que está justo al lado. Vamos a G2. ¿Nos la jugamos? ¿A G2 qué es? ¡Frena, frena, 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 frena. Pero, Pepe, vamos a ir hacia el otro porque está más cerca de G2. Bueno, pues ir a... Eh, estoy apuntando bien. No, el otro no está un poco más a la izquierda. El otro no está cerca de G2, está cerca de otro. Más a la izquierda, más a la izquierda. A ver, arranca, Inuya. ¡Arrancámalos! ¿No hay uno cerca de este? Sí, mira. Pero la misma distancia. ¡A la izquierda, 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 izquierda! Ah, sí, frena, frena, frena. Montones pavimentos. K3, K3 y C2. Donde estamos viendo es K3. ¿Estamos dentro, Pepe? No, un poco más. ¿El Tandir quién lo marca? ¡Acelera, acelera! No tengo ni idea. Lo marco yo, lo marco yo. Vale, se cambia el Tandir, chicos. ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? Ya estamos en un punto. Al lado de K3 y C2. Claro, pero es que eso aún no lo entiendo. Porque supongo que hay en ciertos lugares. Ya, sí, es raro. No entiendo. Pero yo creo que deberíamos ir a residuos. Es dinero, tío. Bueno. Muchas gracias. ¿Por qué más? Somos muy lúmenos. ¡Ocho minutos! Eso es para curarse, por cierto, lo que le habéis dado. Al puñetazo de este. Puñetazo, Rumble. ¿Puedes dejar de saber que se encuentra por aquí? Mira, yo veo unas alguitas. ¡Vamos juntos! ¿Vamos juntos? Sí. Juntos es mejor. La luz, la luz. ¿Cómo se va rápido? Con el espacio como... ¡Ah! Y yo ando en el cielo. Anda que avisáis. Yo veo ahí... Cuidado que esto explota, ¿eh? Así es un minas. No he visto Nemo. Entramos en el agujero, ¿no? Entramos, entramos. Pues para agujeros. Acá, pues, es muy labíntico, ¿eh? ¿No estáis? Hay minas, ¿eh? Vale, abajo. Yo estoy pegando a un bicho. Chicos, chicos, ¡ayudadme! Tengo una sanguijuela. Ostras, ¿qué ha pasado? Pues que ha explotado la mina, tú. Aquí hay una mina y me ha reventado. Tengo 47 de vida. ¿Veis algo? Nada para llevarnos, ni siquiera. Ni una pista. Tener cuidado porque se ve muy... Muy... Muy raro, ¿eh? Tío, aquí no hay nada, ¿no? Nada, aquí no hay nada allí, tío. ¿Dónde estáis? Pepe, 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 aquí hay una sanguijuela rara, pate. Sí, ya lo sé, si me ha comido el brazo. ¿Qué viene, qué viene, qué viene? ¿Esto qué es? ¿Es un pelícano, Gigi? ¿Esto es un pelícano? ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Fuera! ¡Toma! ¿Seguís dentro? ¡Hola! ¡Uy, sí, pelícano! ¿Qué hacéis? ¡Alguien me ha escupido tinta! Gigi, ¿quién me está pegando, Gigi? ¿Me está pegando alguien? No sé. ¡Ah, la sanguijuela! ¡Quítamela, ayúdame! ¡Inuya, ayúdame! ¿Pero qué está haciendo, quieto? ¿Quién es? Ya, ya la he quitado. ¿Esta sanguijuela y no me la puedo llevar? ¿Cómo la matamos? Toma. Pueblo quito. ¿Volvemos a entrar o ya estamos? No nos estamos llevando nada, tío. Una caza de pizza. Pocha. ¡Pocha! Cuidado con el oxígeno, ¿eh? Ahora hemos aparcado bastante cerca, ¿eh? Hemos aparcado bastante cerca ahora. Chicos, chicos, tengo un pato de goma. ¡Anda! ¡Hola! Es interesante. Pero no estamos entendiendo el objetivo, yo creo. No. Sí, el objetivo al final es pillar de pasta y... ...lo que está llegando tiene su marino. Y con tanto de objetos. Chicos. ¿Qué pasa? Algo carísimo que tenemos que llevar entre dos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me muero de oxígeno. ¿Cómo me lo reparo? Tienes que ir al... Tienes que ir al... ¿Y dónde está? Por qué me hago conmigo que os llevo al tesoro. ¿Dónde estáis? No, yo creo que hay un bicho que nos mata con el ruido. ¿Es aquí? Tauro, es que a ti te veo invisible, pero creo que es por aquí, ¿no? ¿Por qué no eres invisible? No sé. Estoy invisible. No, yo no veo aquí. Yo no veo aquí, ¿eh? ¡Qué pesadilla! ¿Dónde estás? Ayúdame, Tauro, que lo tengo en la cara. Vale, que alguien se haga afuera. Que hay un super tesoro que le toca a dos. Ah, ¿es fuera? Es que no te veo, tío. ¿Dónde estás? Estoy fuera. Vale, aquí. Tauro, seguime. Seguime, seguime. Yo podría seguiros si me ayudáis a quitar esta cosa asquerosa. Es como que debajo hay una estructura enorme. Pégame. Oh, gracias. ¿Dónde estás, G? Aquí, aquí, bajad, bajad. A la oscuridad. Pues tenemos un poco tiempo, ¿eh? ¿Cómo vais tan rápido? Está justo, está justo. ¿Cómo vais tan rápido? Yo no puedo bajar. Hay un bicho enorme. Hay un bicho enorme. Tete, no me piquites. Haces como un impulso. ¡Pam! ¡Pam! Es que hay un tardígrado raro. Eh, cuidado que hay un bicho muy raro, ¿eh? Por esta puerta, por esta puerta. Vale, ayudadme a coger el cadáver. ¿Dónde estás? Vale. Pone dos manos. ¿Cómo lo cogemos? Con el clic derecho. No lo hace. Pero ¿cómo lo cargamos? Es que pone dos manos. ¿Y mira? Será empujando, empujando, será empujando. Mira, empujando. Está, estamos mentidos en un... ¡Cuidado al bicho, cuidado al bicho! ¡Cuidado al bicho que está fuera! ¡Pepe! ¡Dios! ¡Madre de Dios! ¿Me ha comido? ¡Pepe, que está dentro! ¡Estoy dentro! ¡Me voy a dar pulientazos al bicho! ¡Escupe a Pepe! ¡Escupe a Pepe! ¡Ven, dale, 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 en el culo, en el culo! ¡Ayúdame, que me ha comido! ¡Te has copiado, te has copiado! ¡Vamos allá! ¡Chico, dos minutos! ¡Coge el cuerpo, coge el cuerpo, que es caro! ¡El cuerpo, vale, cogemos, cogemos! ¡Vamos! ¡Vale, lo he cogido, lo he cogido! ¡Lo tengo, lo tengo! ¿Cómo lo has copiado? ¡Vamos, vamos! ¡No lo sé! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Tiene sentido! ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Napoli, napoli, napoli! ¡Mira, napoli! ¡Ostras, pero muy cerca, eh! ¡Vamos, Gigi, corre, llave del cuerpo! ¡La policía! ¡Un cadáver! ¡Correr! ¡No se nos persigue a la policía, o sea, un cadáver! ¡Hasta pensaba que era un tardigrado enorme! ¡Claro, pero pensar que el objetivo ahora pone partes de cuerpo! O sea, que nuestro objetivo es buscar cadáveres. ¡Claro, o sea, que es muy bien! ¡Sí, sí, o sea, hemos conseguido el objetivo de esta zona, yo creo! ¡Vamos! 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 ¡El Ángel! ¡Otro compañero de un nuevo vivo en el team! ¡Eeeeh! ¡Aquí la van, aquí la van, chicos! ¡Mira el patito! ¡¿Qué?! ¡Parte de... porque hay que triturar, hay que triturar el cuerpo! ¡No sé! ¡Falta parte del cuerpo! ¡Has dejado demasiadas pruebas en el... ¡Has dejado demasiadas pruebas en la zona! ¡¿Qué?! ¡Parte de la zona! ¡Parte de la zona! ¡Pero, ¿y qué pruebas he dejado? ¡Hay que ver su... un tutorial, ¿eh? ¡Sí, o sea, estamos más perdidos! ¡Sí, pero no será esto! ¡¿No será esto?! ¿Esta máquina? ¿Qué máquina? ¿No será esta máquina de aquí? ¡No, eso es... ¡No, ahí está! ¡Ah, pues no sé! ¡No sé! ¡Pero, ¿y dónde metes el cuerpo para triturar? ¡Claro! ¡Es que... ¿qué hacemos con el cuerpo? ¡No, si esto no triturado, ¿eh? ¿Esto de aquí? En teoría hay que triturar esto ¡Buah, aquí hay que ver envidia, ¿eh? Bueno, chicos, pues no sé los comentarios como se juega... ¡Ja, ja, ja! ¡Multi-Tiders! ¡Es muy divertido, pero los garantes no saben! ¡Voy a ducharme! ¡El cadáver! ¡Eh, no miréis! ¡Igual no es un cadáver, eh! ¡Igual no es un cadáver! ¡No! ¡Igual es un kebab! ¡Igual es un kebab! ¡Ostras mamá! ¡Me han dado ganas de ver a mí un kebab! ¡Eh, claro, se ha perdido! ¿No está aquí? ¿Dónde está? ¿Hasta aquí? No, no lo veo ¿Por qué no veo el cuerpo? ¿No está aquí? ¡Hasta aquí, está aquí, está aquí, está aquí, vaya! ¡Madre de Dios! Chicos, si os ha gustado y queréis más Bull, que tal vez con el team, toca el like, que te toca a los chicos en la descripción, y lo jugaremos prontito. Hoy lo dejamos ya, que ya somos una sola de escenar, pero cuando veamos el siguiente, tenemos de Bull, tenemos este y ganas de jugarlo. ¡Vamos, todos! ¡Hasta siempre! No, 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 no!